Chau, yo comienzo a hacer mareo Buen día, gracias por ver el video En la guitarra uno, en la guitarra No, 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 no No, 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 no Porque ellos no trabajan allá El único que trabaja allí soy yo Los otros que yo No, no No, no, no Yo no pegué el Toño que en la fábrica Yo trabajo allí Ajá Entonces aquí llegamos aquí llegamos ahí llegamos y esto es que es un poquito que se trabaja ahí vamos a ver ya vamos a ver hay un pie también ahí para esperar a ver que no se la time el pie que suba el paso a ver vamos a ver ahí vamos a ver 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 ay ay Tienes permiso. Saludos a Vladiureña. Mari Baella. Saludos a Vladi. Vamos a ver aquí. Aquí están los permisos. Está correcto. ¡Jajaja! 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 El señor se va con nosotros por andar en la calle. Ahí está. Se va con nosotros. Vamos a mandar con un miembro de la policía. Aquí está el comandante Gustavo. Un saludo ahí. 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 ¡Jajaja! Azul. ¿Cuántos ojo de aquí? ¡Gracias! ¡Gracias!